8 animales que se comen vivos El número 6 Grita mientras masticas Número 1 Naji Este pequeño pulpo se sirve en un platillo llamado Sanaji Para prepararlo, se corta el animal en varios pedacitos mientras está vivo Y el atractivo de esto consiste en comer los tentáculos mientras estos aún se mueven en tu boca Número 2 Camarón Aunque en muchos lugares el camarón se come después de muerto En Japón, las personas prefieren quitarle el cascarón y a veces arrancarle la cabeza Para freír ligeramente estas partes y servirlas inmediatamente junto al cuerpo aún con vida ¿Qué tal? Número 3 Erizos de mar Y mientras en muchos países los erizos son una especie protegida En Italia cada vez se hace más popular la caza de estos animales Mismos que son abiertos con unas pinzas especiales para comer todos sus adentros Cuando estos aún continúan con vida Número 4 Larvas ¿Alguna vez has escuchado hablar del queso casumarsu? En su marzo este alimento se encuentra en la isla italiana de Cerdeña y su atractivo consiste en dejarlo reposar durante varios días hasta prácticamente llegar a un estado de descomposición Una vez logrado esto, se le introducen larvas de mosca para que estas alimenten de la grasa Aunque antes de comerlo, algunos prefieren quitarle las larvas Hay quienes prefieren dejarlas, pues aseguran que estas le dan un sabor muy especial No, gracias Número 5 Ostras Es posible que no lo sepas Sin embargo, es momento de que te enteres Las ostras te las comes vivas Muchos piensan que al sacarlas del mar o abrir su caparazón mueren Pero esto no pasa hasta que separas la carne de la coraza Así que cuando las chupas y están en tu boca Apenas comienzan a agonizar Número 6 Rana Indiscutiblemente, esta es una de las prácticas más inhumanas del mundo Mejor conocido como Frag Sashimi Este platillo ha causado un verdadero revuelo Y ha sido criticado por millones de personas Que reprueban este terrible acto En el cual la rana es cortada por la mitad estando viva Y servida instantáneamente Para degustarse mientras el animal observa Como te come su cuerpo Y grita mientras lo masticas Número 7 Pez Tal y como en el caso anterior Este animal es cortado estando vivo Pero con un cuidado extremo Para no lastimar sus órganos A fin de que el pez te observe mientras lo disfrutas Y que el comensal pueda ver su corazón latiendo Y su boca moviéndose Mientras se come todo lo demás Una práctica verdaderamente horrorosa Número 8 Tarántula En Camboya No hay mejor aperitivo Que deleitarse con una tarántula viva Pese a que los comerciantes Acostumbran a vender las fritas Con finas hierbas Son muchas las personas Que prefieren comérselas De una sola mordida ¿Te atreverías a probarlas? Así que para la próxima Por lo menos fíjate que no esté vivo Soy Víctor González Y nos escuchamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!